Vamos a llamar a sus hermanas a ver qué tan alcahuetas son con Miguel, vamos a preguntarle que si está allá, que qué está haciendo, vamos a ver si nos dicen la verdad o no mentirosos, vamos a llamar a su hermana Buenas, ¿y el Miguel dónde está? Buenas, 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 María, háganme un favor, le queríamos preguntar ¿Dónde está Miguel? Que si Miguel está con usted Ah, sí, está aquí conmigo, sí ¿Ah, sí llegó? Sí, aquí está ¿Qué? ¿Qué? Ay, eso háganme un favor, ¿será que me lo pasa? Es que lo tuyo, Amanda, y no contesta Ay, Sandra, pero lo acabé de enviar a la tienda con Alejo Ay, con razón Ay, tan raro, mira, y no contesta al celular, y pues madre, chino ¿Qué era? ¿Sería que dejó el teléfono ahí en su casa? No sé, yo sé que lo mandé a comprar pan Oh my God Ah, ya, 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 ya Ah, bueno, listo, bueno, gracias Sí, queríamos saber a dónde estaba, pero al menos ya estamos tranquilos Sí, aquí está Ah, bueno, listo Bueno, háganme un favor, cuando llegue, dígale que por favor me llame, que estoy preocupada Eso Bueno, listo, yo le digo Chao Bueno, chao, gracias Ay, se han perdido No, nada de comprar pan Uy, que a la alcahueta, no Ah, para que? Te amo Ay, esa es la familia, la familia, la familia Vamos a llamarla otra mañana, por favor Uy, que Miguel, ese favor, cuánto le costó, le va a costar No, si, que no sé Así es cuando se va en la noche, Sandra Sí, yo creo Espérame Sandra, usted tiene que mandar a Miguel en la noche, los sábados a las 11 de la noche como... buenas hello ya que haganme un favor lo que pasa es que miguel me dijo que iba para allá que usted iba a arreglar las uñas pero no me ha llamado si llegó no llegó así que si fue o no fue es que necesito que me haga el favor y me lo pase porque es que pues necesito decirle algo y no me contesta el celular que no contestas ya que dejó el celular ahí en la peluquería y lo dejó aquí en la mesa de las uñas y el producto como lo mandé aquí a la tienda bueno ya que háganme un favor cuando miguel llegue esto dígale que por favor me llame que estoy preocupada así que conteste el celular bueno listo chau chau no está tranquilo porque ya uno sabe que está con ellos chau me cierren los uñas hay que darle la familia gente ustedes tienen que tener familia así como la mía que los defiendan que los alcangüeten hay que llamar a llamar al papá de miguel vamos a llamar al papá de miguel como es el número de su papá como es el número de su papá no lo va a tener no, no lo tengo escríbalo escríbalo está guardado ahí dígame jaime dame un favor es que miguel me dijo que iba para donde usted pero no me contesta no me ha llamado ni nada yo estoy aquí de mamá pero usted ha hablado con miguel y está con usted no no eso no me lo esperaba pero es tan raro porque me dijo que iba para allá pues será que está en la casa no sé estuvo cerca no pero ya hace como media hora que lo mande o sea que dijo que iba para allá no pero aquí no aquí no tronamos madre con quien se iría a ver no ni idea no mandela si sabe algo me avisa o yo porque estoy preocupada no que no me contestan vale gracias chau no ay mi papá ay mi papá no eso es un papá responsable no 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 el dijo el dijo el dijo quizás está en la casa de pronto en la casa de él en la casa de mi nona no vente su papá dijo que no dijo que no iba a hacer escaparate de él ay su papá no dijo llame 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 siga llamando a ella muy suave papá muy suave bueno vamos a llamar a la amiga de miguel su papá o sea su papá a lo bien a lo bien lo quiere lo quiere porque dijo que no estaba imaginen una de viejas de esas que está llamando usted más falsas que una moneda de cuerda uy que porquería son sus hermanas imaginen no todas alcahuetas pero las tiene compradas ahora esta no contesta holi hola querida una preguntica lo que pasa es que miguel me pidió permiso que iba para su casa entonces pues queremos saber si él está allá porque no me contesta el celular ah sí sí aquí está ay bueno pues yo no estoy en la casa yo sabía yo iba a salir aquí nos llamo hasta cuando no hasta cuando no hasta cuando no no iba llegando ahhh o sea usted lo dejó solo en la casa pero no me contesta el celular no porque dijo que iba a ser ahí me pidió el computador presado entonces yo le dejé el computador y pues yo me demoro en llegar un poquito porque usted hace una vuelta y no hay nadie así en la casa que yo pueda llamar al pronto para comunicarme con él no nadie síganle marcanito y se loco porque no contesta bueno mamita gracias de todas maneras cuando llegue si no me he logrado comunicar con él dígale que por favor me llame sí hola bueno víctor y así estamos más tranquila ya sabemos que está allá bueno víctor chao chao ay las viejas son falsas es que hay solo en la casa porque se bañan yo una vieja falsa con el jaboncito rey ay como la veo me loco yo